de la Universidad Medellín, en el occidente de la ciudad, más de 100 personas entre estudiantes, algunos profesores también se presentaron ayer. Las razones, por lo menos dos. Una, la situación del congresista senador antioqueño Julián Bedoya, recordemos y ya lo anunciamos en Consejo de Redacción, la Procuraduría formuló cargos contra Julián Bedoya por supuestas irregularidades en la obtención de su título de abogado, otorgado precisamente por la Universidad de Medellín. Dicen que se aprovechó de su condición de senador para obtener beneficios de la UDM, entre ellos el título, pero además quienes participaron de la velatona anoche protestaron y solicitaron la renuncia, no solo del rector Incapié, sino que están denunciando supuestos hechos de corrupción que se estarían presentando en este centro docente de educación superior en Medellín. Belatón, anoche en las afueras de la UDM. Belatón, anoche en las afueras de la UDM.